Sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, como lo decíamos en la mañana, Chile, México y Colombia son los tres países que más han evolucionado en materia de protección a la libre competencia económica. A continuación, el doctor Enrique Vergara Vial, del TDLC de Chile, Tribunal de la Libre Competencia de Chile, sigue con su conferencia titulada Diseño Institucional de la Libre Competencia de Chile, lecciones después de 10 años. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la Superintendencia de Industria y Comercio por la invitación al doctor Pablo Felipe Roblero, por el magnífico evento que ha organizado. Felicitarlo también por el apoyo del presidente. Y también a la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José, por la hospitalidad, el cariño que nos han dado. Y antes de empezar mi presentación, quiero hacer una reflexión. Bueno, esto de viajar, esto de la autoridad de libre competencia, que nos toca viajar, que es la única parte buena del trabajo, tiene, aparte de comer muy bien y de tomar muy bien y de conocer gente maravillosa, tiene la virtud de que hace que nos cuestionemos ciertas cosas y volvamos a pensar temas que son aparentemente muy básicos, pero que no lo son tantos. Y uno, o sea, hoy día escuchábamos al doctor Irarrazabal hablando como de los fenicios de la libre competencia, parecía una clase como de primer año del colegio, pero en realidad era sumamente importante, porque uno de repente se pierde sobre la misión que tiene que desarrollar. Lo mismo con la conferencia de Ana Paula. Bueno, y uno de esos temas que a mí me interesa particularmente es el del diseño institucional en materia de libre competencia. Y la idea hoy día es hacernos ciertas preguntas de por qué el diseño institucional importa y también describir lo que ocurre en Chile, no con las ganas de estar ofreciendo la panacea, porque no la hay en ninguna parte del mundo, sino solamente para describir las ventajas y desventajas que tiene un sistema que cuenta con dos autoridades en materia de libre competencia. Entonces, en relación al tema en general del diseño institucional, la pregunta es por qué importa el diseño institucional. ¿No debería eso ser neutro o indiferente al momento de aplicar la política de libre competencia? Obviamente que este no es el tema más interesante, a lo mejor. Hay otros temas mucho más sexys, como el de carteles, más si lo da Ana Paula Martínez. Los abusos, operaciones de concentración, es decir, lo sustantivo parece ser mucho más atractivo. Sin embargo, desde mi punto de vista, el tema del diseño institucional se importa porque la opción del diseño institucional que elige una determinada economía, un determinado país, influye, como dicen Bill Kovacic y David Heimann, influye en la calidad y en la eficacia de las agencias de la competencia. ¿Y por qué influye en la calidad y en la eficacia de las agencias de la competencia? Porque la misión que tienen las autoridades de competencia es compleja. Y es compleja porque implementar y aplicar la política de competencia no es trivial. Y no es trivial porque, en definitiva, la responsabilidad que tienen las autoridades de libre competencia es hacer o tratar de hacer que la economía de mercado o el capitalismo, en palabras del profesor Hira Razabal, funcione sin distorsiones. Es decir, que los capitalistas no echen a perder el sistema. Entonces, la complejidad de esta tarea hace difícil diseñar una institución eficaz y hace difícil prever las funciones y atribuciones que tienen que tener las autoridades encargadas de dirigirla. Y eso explica dos fenómenos, a mi modo de ver, bastante clarificadores de la complejidad del tema que estoy tocando. Primero, existe una gran heterogeneidad de sistemas de libre competencia o de diseños institucionales de libre competencia en el mundo. Si usted revisa, no va a encontrar en ningún país del mundo dos sistemas iguales. Y segundo, es bastante común, no es el caso de Colombia, por cierto, pero es bastante común que la institucionalidad de libre competencia constantemente vaya cambiando. ¿Y por qué es complejo aplicar e implementar la política de competencia? Primero, diría yo, porque importa una intervención expost del Estado en la actividad económica y esa intervención expost se hace generalmente a través de la aplicación de sanciones a ciertas contravenciones expuestas de manera muy general, porque así tiene que ser en la ley. Es una intervención del Estado en materia económica de carácter indirecta. La legislación de libre competencia no describe, no hace un listado de los requisitos y condiciones conforme a los cuales se tiene que desarrollar una actividad económica, como podría ser cualquier actividad económica que tiene una mayor carga regulatoria, una mayor densidad regulatoria, como por ejemplo el mercado financiero. Aquí se describen tipos generales muy amplios y le corresponde a la autoridad hacer aplicación de esa política en los casos concretos. Y tercero, yo diría que la dificultad en aplicar e implementar esta política es compleja, porque la falla de mercado que está detrás de la política de libre competencia y de la institucionalidad de libre competencia es jabonosa. El poder de mercado, a diferencia de lo que puede ocurrir con las asimetrías de la información, las externalidades, los bienes públicos o el monopolio natural, es un concepto difícil, tanto desde el punto de vista económico, por cuanto a los economistas que dicen que el poder de mercado es la facultad o es la situación de hecho que permite a un empresario cobrar sobre el costo marginal, pero no todo cobro sobre el costo marginal es un abuso, como desde el punto de vista jurídico, según el cual el poder de mercado es una facultad, una situación que permite a los agentes económicos comportarse de manera independiente. ¿Qué es lo que es eso de comportarse de manera independiente? Cuando interviene el Estado ante esta jabonosa falla de mercado, tampoco es trivial. Entonces, teniendo presente dichas complejidades, Kovacic y Heisman, que han escrito bastante sobre el tema, sobre todo el profesor Kovacic, está obsesionado con este tema, igual que yo. Ahora yo a un nivel bastante más inferior. No van a encontrar nada en Google si me googlean, nada escrito por mí. Es una cosa personal. Pero se hacen ciertas preguntas que yo creo que son bien atingentes. Primero, ¿cuántas autoridades deberían aplicar e implementar esta política? Una, dos. ¿Cuánta independencia debería tener la autoridad? ¿Debería estar dentro del gobierno o fuera del gobierno? ¿Cuántas personas deberían dirigirla? ¿Organismos colegiados? ¿Organismos con una autoridad única? ¿Debería aplicar e implementar esta autoridad otras políticas públicas que están relacionadas con la intervención del Estado en materia económica? ¿Qué facultades se le confiere a la autoridad? Son todas preguntas que uno debe hacerse al momento de diseñar la institucionalidad y que generalmente nunca se hacen, entre paréntesis. Uno va sobre la marcha haciéndose esta pregunta y por eso hay tanto cambio. Y estas preguntas importan diseñar qué se quiere cuando se diseña la institucionalidad. Así, cuando se opta por más de una autoridad, pareciera ser que el país opta por tener un sistema con check and balance interno. El tema de la independencia, que está muy de moda, que la autoridad tiene que ser muy independiente, tiene como contrapartida, que hace muy difícil hacer efectiva de la responsabilidad de esa autoridad cuando esa autoridad no está cumpliendo su función. O cómo rinde cuenta de su función cuando tenemos una autoridad que es completamente independiente, que está en Marte, que no responde ni al gobierno, ni al Congreso, ni a nadie. En cuanto a tener órganos colegiados autoridad única, obviamente hay que tener órganos colegiados, las decisiones de los órganos colegiados tienen un mayor peso desde el punto de vista de su legitimidad, porque convergen en ese organismo personas con distintas visiones. Pero, al mismo tiempo, los organismos colegiados son más pesados, cuesta más tomar decisiones, cuesta más agilizar la gestión de los mismos. Como yo, que trabajé en los dos lados, puedo dar fe de eso. La gestión se hace mucho más fluida cuando una sola persona dirige la institución y puede darle un sello, una identidad a esa institución, darle una marca. Y en relación al tema, si tiene que aplicar o no otras políticas públicas, como hoy día lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene bajo su alero, tiene seis delegaturas. Eso permite tener una visión más amplia de cómo funciona la economía de un país. Permite una mayor coordinación en diferentes materias, pero también se corre el riesgo de desfocalizar y debilitar la política de competencia. Algunos antecedentes sobre esta interrogante. En cuanto al número de autoridades, no sé si existe una tendencia, pero en algunas jurisdicciones importantes se han producido algunas fusiones que no han pasado por ningún control de operaciones de concentración entre autoridades. Por ejemplo, en Inglaterra, Holanda, España y Brasil que creó el Omnibus que fusionó las tres autoridades en una sola. Estos son datos. Hay creciente independencia de autonomía de las instituciones de los gobiernos, tanto en la forma de designar a las autoridades como en materia presupuestaria. Hay una interrogante abierta si parece ser que hay una tendencia de esos organismos colegiados. Los casos de Holanda y España revelan que hay una tentación de entregarle la responsabilidad a la autoridad de aplicar otras políticas públicas. Y lo que sí es bastante notorio y evidente es que se han aumentado crecientemente las facultades de las autoridades para investigar el principal flagelo de la libre competencia y la economía de mercado que son los carteles. Dicho eso, vamos a pasar al sistema institucional de Chile que dicho sea de paso nunca nos planteamos todas estas interrogantes cuando se creó la ley de competencia ni yo diría las siguientes dos o tres modificaciones importantes. Se ha hecho camino al andar a través del ensayo y error uno va aprendiendo a tomar el pulso a cuál debería ser el mejor diseño institucional. Bueno, y lo primero que tengo que decir sobre este tema es que desde que se creó el sistema en Chile por un asunto bastante puntual y de mera conveniencia fue una comisión de expertos de consultores norteamericanos que fue a Chile el año 59 contratados por el gobierno de aquel entonces y como una de las medidas que propuso que debería implementarse en Chile era crear una institucionalidad de libre competencia en una época en que la economía estaba dirigida básicamente por el Estado o sea era una institucionalidad de adorno pero esa institucionalidad de adorno que data del año 59 el mismo año que se creó la institucionalidad aquí en Colombia creó una autoridad para ser francos que fue la comisión antimonopolio pero cuatro años más tarde esa comisión creó la figura del fiscal como un ente independiente dentro de la comisión que era el encargado de llevar los casos dentro de la comisión y ese sistema que es del año 63 de los principios de los 60 el que tenemos hasta el día de hoy dos autoridades es un acusador y un órgano que resuelve las investigaciones que desarrolla o lleva a cabo ese acusador fiscal investigador prosecutor como queramos llamarle en el año 73 se dicta la ley entre paréntesis un comentario de lo que dijo creo que Ana Paula efectivamente hay muchas leyes de competencia o las verdaderas leyes de competencia en latinoamericanas son todas de principios de los 90 y la de Chile es del año 73 para ser exacto esta ley se aprobó en octubre del año 73 un mes después del golpe de estado de Pinochet cuando en Chile no había economía de mercado entonces Chile es un país bastante singular en este sentido porque en el fondo creó la institucionalidad antes de tener economía de mercado lo normal es que producto de la economía de mercado surge la necesidad de crear la institucionalidad pero esto fue al revés y esta ley mantuvo en lo esencial el esquema o el sistema que se estableció en el año 59 es decir creó unas comisiones la comisión resolutiva con carácter jurisdiccional comisiones preventivas que más bien cumplieron una función pedagógica en ese entonces en enseñar cómo funciona una economía de mercado y el fiscal que era un funcionario pasó a ser un servicio público de la fiscalía nacional económica y en el año 2003 las comisiones se funden y se crea este tribunal de defensa de la libre competencia como un tribunal especial y se mantiene la fiscalía nacional económica es decir mantenemos este sistema bipartito ahora si uno toma en cuenta las opciones de diseño institucional que acabo de relatar de las que habla Coasich en sus papers y uno lo contrasta con lo que existe en Chile tenemos primero dos autoridades especializadas un sistema bipartito al cual habría que agregar la Corte Suprema que es el órgano ante el cual se deducen los recursos y se hace la revisión judicial en ese sentido es un sistema que ahorra bastante revisión judicial una autoridad el tribunal es colegiada está compuesta de cinco miembros tres de los cuales son abogados y dos economistas el presidente por supuesto que debe ser abogado y la otra autoridad que es la Fiscalía Nacional Económica es de autoridad única el fiscal tercer lugar yo diría que como característica de la institucionalidad de estas dos instituciones existe una fuerte independencia y autonomía de las mismas lo del tribunal no es de extrañar porque es un tribunal un tribunal bastante especial según lo vamos a ver después pero llama la atención de la fiscalía que también tiene bastante independencia y autonomía que se ha ido logrando con la última reforma el fiscal para ser nombrado necesita participar en un concurso ante el servicio civil y una vez nombrado por el presidente tiene un plazo de duración de su mandato y no puede ser removido sin justa causa es decir es inamovible lo que asegura una independencia bastante notable en el ejercicio de sus funciones las autoridades tienen a cargo de aplicar una sola política a diferencia de lo que sucede aquí en Colombia que el superintendente tiene varias líneas de negocio en Chile ambas autoridades tienen una línea de negocio la política de competencia y tienen el deber de aplicar la ley y promover la competencia es decir de hacer abogacía ¿qué ventajas y desventajas tiene este modelo de diseño institucional? como ventaja yo diría que se separan adecuadamente las funciones en general para los abogados se nos ha enseñado desde muy pequeño que una misma institución no puede ser juez y parte y como esta es una política pública que se hace efectiva fundamentalmente sancionando contravenciones parece razonable desde el punto de vista jurídico al menos del debido proceso que el acusador sea una institución y el que decide o juzga sea otra institución segundo lugar el tener dos autoridades técnicas en la materia permite un check and balance cada una con sus funciones pero permite que exista un adecuado equilibrio en el sistema se respeta el debido proceso ya lo dije y disminuye y esto es muy importante los tiempos de revisión judicial porque cuando uno revisa la experiencia que tienen otras jurisdicciones en la materia parte importante de la eficacia de la institucionalidad o de la eficiencia del sistema queda de algún modo tensionada o debilitada por los tiempos que demora una causa en ser revisada por los tribunales ante los cuales se deduce la revisión en Chile al existir un tribunal solo queda como instancia revisora la corte suprema sin embargo el sistema también tiene desventajas hay áreas grises no obstante que hay una delimitación en la ley entre las funciones de una y otra hay una enunciación general conforme a la cual se dice que la ley de competencia o la ley o el objeto de la ley es promover y defender la libre competencia en los mercados tarea que les corresponde tanto al tribunal como a la fiscalía en el ámbito de sus atribuciones y eso obviamente que crea ciertos roces o celos institucionales afortunadamente yo siempre he pensado que las instituciones dependen mucho de las personas que las dirigen y actualmente no existen grandes roces o disputas sobre materias que le competen a uno u otro pero ha habido en el pasado y probablemente va a haber en el futuro y además el tema de las áreas grises hay que tener presente que toda decisión que tome una autoridad de libre competencia sea la fiscalía o sea el tribunal sobre todo el tribunal porque es el que toma la decisión final pero por ejemplo la decisión del fiscal de archivar una causa es una señal al mercado que los agentes económicos internalizan y esa decisión de archivar por ejemplo una investigación porque considera que no hay antecedentes para presentar una acusación el día de mañana puede llegar un caso parecido al tribunal del tribunal sancional es decir existe ese problema de que una autoridad piense de determinada manera y la otra de otra aunque tengan funciones distintas otra desventaja es que se pueden extender los procedimientos lo que se gana en revisión judicial también se pierde un poco de la extensión de procedimientos porque la investigación de la fiscalía es rigurosa técnica demora meses y a veces años y después tiene que empezar un juicio de lato conocimiento ante el tribunal con periodo de discusión de prueba y de resolución y eso toma tiempo y en tercer lugar o en cuarto lugar yo también diría que podría ser una desventaja no tener solo la aplicación de la política de competencia porque falta también o faltaría una mirada integral con otras materias relacionadas por ejemplo competencia desleal derecho a consumidores y propiedad industrial quizás los dos primeros no tanto el tercero pero sí los dos primeros y en este en este sistema ¿qué rol o qué particularidades tiene el tribunal de defensa de la libre competencia? que ya después de lo que voy a hablar de tribunal le va a quedar poco ¿por qué un tribunal? esa es la pregunta yo diría que el objetivo esencial de la ley que se aprobó el año 2003 más que crear un tribunal era crear un organismo técnico especializado en materia de libre competencia con dedicación de sus miembros y con mucha independencia y al final se optó por la fórmula de un tribunal especial yo no sé cómo es el sistema de tribunales acá el sistema orgánico de tribunales en Colombia pero en Chile existen lo que se llaman tribunales ordinarios que están dentro del poder judicial y tribunales especiales que están fuera del poder judicial pero estos tribunales especiales no obstante estar fuera del poder judicial están sujetos a la superintendencia correctiva direccional y económica de la corte suprema se optó por crear uno de estos tribunales y yo creo que se optó por un tribunal porque siempre el sistema ha funcionado sobre la base de un acosador y un órgano que tiene que resolver existe esta tendencia a pensar que el medio más eficaz de implementar la política de competencia se hace aplicando sanciones y para eso necesitamos un tribunal a través de un tribunal se podía separar efectivamente las aguas con la fiscalía y a través de la creación de un tribunal también se pensó que se podía lograr una independencia efectiva del poder ejecutivo sin embargo este tribunal de libre competencia de Chile es mucho más que un tribunal en el sentido clásico del término es decir no se trata solamente de un órgano jurisdiccional que resuelve controversia o que resuelve conflictos jurídicamente relevantes y es mucho más que eso primero porque tiene una composición especial ya desde del momento que está compuesto por dos economistas eso nos da la idea que es un organismo que difiere del concepto clásico de tribunal y en segundo lugar y quizás más importante está porque tiene facultades extra jurisdiccionales distinta de la de resolver conflictos jurídicamente relevantes y esa facultad es muy importante que las tenga porque si no las tuviera sería muy difícil implementar de manera efectiva la política de competencia ahora cuáles son esas facultades extrajudiccionales que tiene el tribunal y yo creo que el hecho que las tenga es un reconocimiento expreso sobre la misión de toda autoridad de libre competencia en primer lugar el tribunal cumple un rol análogo al de una autoridad administrativa la ley le da la facultad de absolver dice o responder o conocer los asuntos no contenciosos las consultas que le formulen quienes están interesados en desarrollar ciertos actos o contratos o respecto de actos o contratos que ya existen es una consulta piden una especie de venia buscan una cierta certeza jurídica los agentes económicos sobre lo que están realizando técnicamente aquí el tribunal no actúa como tribunal porque no está resolviendo un conflicto ni una controversia se está limitando a dar una especie de autorización además está decir que en Chile no hay regulación sobre las operaciones de concentración y esta facultad es la que se utiliza para que el tribunal resuelva las fusiones en segundo término el tribunal cumple un rol análogo al de una autoridad legislativa la ley le otorga la facultad de dictar instrucciones generales que deben ser seguidos por los particulares de un determinado mercado es una facultad casi reglamentaria y en segundo lugar una facultad muy de abogacía pero que dice relación un poco esto con la facultad legislativa le otorga la facultad de hacer recomendaciones al poder ejecutivo para modificar derogar o crear normas jurídicas en tercer lugar el tribunal cumple un rol un papel parecido al de un perito técnico algunas leyes especiales algunas leyes sectoriales hacen depender la decisión de esa autoridad sectorial a un informe previo del tribunal en materia de libre competencia por ejemplo en materia de telecomunicaciones si se quiere liberalizar un determinado sector de las telecomunicaciones la autoridad de telecomunicaciones tiene que tener en forma previa un informe del tribunal de defensa de la libre competencia sobre las condiciones de competencia del mercado lo mismo sucede en materia portuaria cuando se licitan los frentes de atraque de los puertos claramente el tribunal no está resolviendo una controversia y se está limitando a emitir un informe como un perito técnico y por último el tribunal también cumple una función de juez de garantía la fiscalía en el sistema de Chile básicamente la fiscalía desarrolla sus investigaciones y cuando la fiscalía tiene que ejercer ciertas facultades más duras más intrusivas por ejemplo hacer registros incautaciones allanamientos iniciar investigaciones sin comunicar el inicio de los afectados hacer interceptación de teléfonos y otras facultades tiene que pedir una autorización previa al tribunal y ahí el tribunal entra en una especie de disyuntiva porque el caso no ha llegado al tribunal y el tribunal entra a conocer de ese caso antes de que llegue a su conocimiento lo que puede traer algunos problemas de prejuiciamiento pero bueno se optó por entregarle esta facultad al tribunal y no un juez de garantía común y corriente por la especialidad que tiene ¿qué se ha aprendido o qué lecciones podríamos sacar de este sistema en los 10 y poco más años de vida que tiene el tribunal y la primera pregunta que nos hacemos es si se han cumplido los objetivos de la ley que lo creó el primer objetivo era obtener una mayor especialización y una mayor dedicación de sus miembros bueno la mayor dedicación es bastante fácil decirle a los miembros que tenían que trabajar los 5 días a la semana y que podían con ciertas restricciones trabajar en otro asunto pero eso yo creo que se ha cumplido hoy día las decisiones del tribunal de defensa de la ley de competencia si lo comparamos con las decisiones que tomaban las antiguas comisiones son más fundadas y contienen un mayor análisis económico lo que yo creo que es importante eso es un avance los tiempos de tramitación del proceso en el tribunal si se compara con la institucionalidad que existía antes también es relativamente razonable los juicios los verdaderos juicios duran en promedio dos años y los asuntos no contenciosos o el ejercicio de facultades transjurisdicionales alrededor de un año y está el tema del rol de la corte suprema en la revisión judicial es decir cuánto se respeta en la instancia revisora la especialización del tribunal es un tema que lo voy a tocar más tarde pero hay una cierta diferencia técnica en las decisiones del tribunal y el otro objetivo que se fijó la ley que creó el tribunal es el de lograr una mayor independencia sobre todo de la fiscalía nacional económica yo creo que también es un objetivo que se ha estado cumpliendo la institucionalidad se percibe con mucha autonomía y mucha independencia la pobre fiscalía es tratada como cualquier parte en el proceso no obstante que esa autoridad se trata como una parte con los mismos derechos y las mismas obligaciones que las partes que son demandadas el tribunal ha conocido casos contra autoridades públicas no solamente contra empresas públicas sino que ha conocido casos en que se cuestionan ciertos actos de autoridad porque afectan la libre competencia y se percibe una fuerte legitimidad un grado de legitimidad importante en las decisiones que adopta el tribunal entonces yo diría que también la independencia es un objetivo que se ha estado cumpliendo pero más allá de los objetivos que se tuvieron en vista hay cierta experiencia de la última década que es bueno decirla primero como esto de cohabitar dos autoridades especializadas en materia de libre competencia existían antes del 2003 sí pero las comisiones estaban formadas por funcionarios públicos eran ad honorem y descansaban en buena parte en el trabajo de la fiscalía hoy día hay dos autoridades especializadas en materia de libre competencia yo diría que ha sido una experiencia positiva siempre hay roces en las instituciones especializadas sobre todo cuando una de las autoridades tiene que llevar el caso ante el otro y tiene que obtener un poco la aprobación del otro de su trabajo esa es la complejidad que tiene para la fiscalía esto pero yo diría que ha funcionado razonablemente bien quizás la gran complejidad de tener dos autoridades lo que dije antes que en el fondo no solamente la decisión final que adopta el tribunal en forma de una sentencia un dictamen o una resolución es una señal que tiene que internalizar un agente económico sino que también todas las decisiones y acciones que toma o adopta el fiscal durante la investigación también son señales que son internalizadas por los agentes económicos y en ese en ese escenario criterios contradictorios pueden ser un problema para el debido funcionamiento de la economía otro hecho que es posible contatar es que se ha aumentado o han aumentado el número de casos en que el tribunal ha ejercido facultades extra jurisdiccionales yo creo que aquí me quiero detener yo creo que esto es importante porque demuestra que también es factible aplicar e implementar la política de competencia más allá de sancionar a empresas por infracciones a la ley y muchas veces es más efectivo hacerlo a través de otros es más efectivo para el funcionamiento de la economía de mercado por ejemplo en los últimos dos años el tribunal ha conocido varios casos de recomendaciones normativas para mejorar las condiciones de competencia de determinados mercados crédito prendario transferencias de tanques de gas licuado de petróleo infraestructura de bienes de uso público medios de pago tenemos actualmente un expediente abierto para tratar de mejorar la regulación en medios de pago transacciones parciales de derechos del uso de espectro radioeléctrico suministro de energía eléctrica interconexión de bolsas entre otros casos eso segundo en materia de instrucciones generales el tribunal ha sido extremadamente prudente en su aproximación al ejercicio de esta facultad porque importa regular un mercado y esa es una intervención bastante fuerte solamente se han dictado dos instrucciones generales sin embargo la última en materia de telecomunicaciones surgía como consecuencia de las distorsiones de los cobros de las empresas de telefonía móvil de las llamadas que terminan dentro o fuera de su red y de la paquetización de servicios ha sido extremadamente útil para dinamizar la competencia en el sector y también había un creciente número de consultas distintas de las fusiones sobre todo en materia de licitaciones a las que llama el estadio ya sea para asignar un monopolio o ya sea por proceso de compra o contratación pública entonces lo que revela esto es que el instrumental del que se dotó al tribunal se utiliza y muchas veces puede ser más eficiente para lograr objetivos pro competencia que expedientes sancionatorios tercero otro tema que uno ha podido constatar durante estos diez años y sobre todo en los últimos años es un aumento de las salidas alternativas de solución de controversia en los casos contenciosos litigar en materia de libre competencia es caro es caro no solamente para los agentes económicos es caro para la fiscalía son procesos densos son procesos con mucha información peritajes testigos informe económicos informe en derecho son caros y esto ha creado ciertos incentivos adecuados creo yo para llegar a salidas alternativas ya sea dentro del proceso contencioso a través de conciliaciones que en todo caso son siempre parciales en el caso de carteles el tribunal ha sentado la doctrina de que no se puede conciliar totalmente un cartel porque la multa tiene que aplicarla al tribunal y totales en otros casos como los casos de abuso y también ha habido un aumento de acuerdos extrajudiciales que son acuerdos a los que llega a la fiscalía antes de que empiece un juicio en el tribunal es decir durante la investigación cuando el fiscal lleva adelante una investigación y ve que se puede solucionar el problema de competencia a través de un buen acuerdo extrajudicial que impone obligaciones a las partes investigadas eso en el análisis costo-beneficio es mucho mejor que iniciar un proceso que dura un par de años para lograr en definitiva lo mismo que a través de un acuerdo y la fiscalía lo ha usado crecientemente en los últimos años sobre todo en materia de conductas unilaterales y operaciones de desconcentración un cuarto punto que es importante destacar de la aplicación práctica de este sistema es que la Corte Suprema ha ampliado el ámbito de revisión judicial teóricamente yo que trabajé en la ley del año 2003 lidera que la Corte Suprema actuara como instancia revisora de las decisiones del Tribunal en procesos contenciosos y respecto de un ámbito acotado de las consultas pero la idea era que no revisara el ejercicio de las facultades transjudiccionales y la verdad es que la Corte ha ampliado su ámbito de competencia mediante ciertas decisiones ha dicho que si tiene competencia para conocer las instrucciones generales que dicta el Tribunal y en el fondo eso es complicado porque importa que el Poder Judicial meta mano un poco a una instrucción general que es propia de un organismo regulador hay un creciente esfuerzo que me parece muy positivo en fundar de manera bastante copiosa los fallos en materia contenciosa por poner un caso el famoso cartel de la farmacia en Chile el fallo del Tribunal tenía 330 páginas y el de la Corte Suprema para no quedar en menos tenía 354 o sea hay un esfuerzo por fundar muy adecuadamente su fallo en una materia respecto a la cual no tienen el mismo grado de expertise que el Tribunal hay una tendencia a ampliar el estándar de admisibilidad en ese de libre competencia el Tribunal trata de no admitir la tramitación demanda por ley tiene el mandato de no admitir la tramitación demanda en los cuales no se describe claramente el mercado relevante ni la conducta que se está cometiendo sin embargo la Corte tiene una mirada un poco más pro acción en esa materia y también ha ampliado el concepto de legitimación activa que es muy interesante porque en Chile el monopolio del ejercicio de la acción no lo tiene solo el fiscal lo puede tener un privado pero han sucedido casos en que un privado ha demandado por actos que no le afectan directamente a él y se ha planteado el tema de la legitimidad activa el tribunal en un reciente caso rechazó la demanda porque considerar que el privado se había rogado la representación del interés público en materia de libre competencia que tiene el fiscal y la Corte Suprema tiene que resolver ese caso y por último y con esto termino yo diría que también la experiencia demuestra que ha aumentado la complejidad de los casos de colusión sobre todo porque el tribunal cuando conoce casos de colusión tiene un procedimiento inspirado en el proceso civil que data o que tiene como fuente el código de procedimiento civil que tiene más de 150 años y por lo tanto no está adaptado a las necesidades de hoy y hemos tenido ciertos problemas porque hoy día los grandes casos de colusión que llegan al tribunal nacen o tienen su origen en una delación compensada cuya prueba se recolecta a través del ejercicio de facultad intrusiva hay mucha evidencia tecnológica hay temas de cadena de custodia hay temas de confidencialidad y por lo tanto los temas del debido proceso de la integridad de los documentos de la protección de la reserva son todos temas que salen inevitablemente en la tramitación del proceso y que son incluso más importantes que el análisis sustantivo o de fondo de la decisión que tiene que tomar el tribunal eso es nuevamente agradecer la invitación de la superintendencia y muchas gracias por su tiempo listo así va el aviso de una ¿qué te parece si le agrandamos el tamaño? sí me parece ¿y qué tal si decimos que tiene más contenido? además nos inventamos una oferta no sé dos por uno sí, sí, sí eso, eso y que salga por todos los medios ah, y si es light eso nadie se da cuenta la publicidad engañosa existe y es ilegal denúnciela www.sic.gov.co superintendencia de industria y comercio bien, a partir de este momento los invitamos a tomar un pequeño break 20 minutos y continuaremos con nuestra programación de hoy dos avisos previos todas las memorias del congreso estarán en la página www.sic.gov.co y el siguiente tenemos entendido por avisos que hay algunas de las agendas con algunos documentos que quedaron en las mesas y no están si alguien las tomó o si alguien las puso por favor acudir al personal de logística porque hay algunas de ellas refundidas gracias en 20 minutos reiniciamos